Hola Lizy, muchas gracias por tu consulta. La violencia contra las mujeres que hemos estado viendo a lo largo de los últimos tiempos es algo que tenemos que erradicar en nuestro país. Actuaremos con toda contundencia en ese sentido. Vamos a fortalecer las políticas del INAMU, vamos a entrenar a nuestros cuerpos de policía para que sean especialmente sensibles a esto y vamos a llevar adelante una cultura de respeto por los derechos de las mujeres. Un gran abrazo y que estén muy bien.